Solo pido respeto Pasión y algo más Hielos, hielos Ahora en serio, nos miura una puta mierda la nuestra, ¿vale? Nuestro Patrón, nos dicen en el cielo Dándonos su bendición Juan Fermín pedimos Por ser nuestro patrón Nos vive en el entierro Dándonos su bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Van, no, no! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡M зато es lo que aconteceuothers vieron!? ¡¡M然後ONitative rojas, vieron de retorno, salmados volviendo al miedo! ¡Sinwonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!